¿Qué tal amigos de PlayPro? Bienvenidos a este sábado de fútbol americano aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en el campo 2 de CU, en donde los Pumas reciben a los linces de la UVM. En esta semana 5 de las Infantiles de UNEFA 2024, la categoría es pre-infantil. Ceremonia de Capitanes, para el encuentro. Iniciamos el encuentro, batada de Kiko por parte de los Pumas. Aquí el fileo de los linces, ahí finalizan la jugada de los oficiales. Será primera oportunidad para los visitantes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los linces. Viene con el acarreo por el lado izquierdo. Pero detiene muy bien la defensiva de los Pumas. En el tacleo estaban el número 17, Alejandro Dávila. Y también el número 57, Chino. Se anda a segunda oportunidad para los linces. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Vuelan unos pañuelos en el terreno de juego. Va a ser un procedimiento ilegal por parte de los linces. Irán cinco yardas para atrás. Segunda y once, tras el castigo de los linces. Buscaban una poder por el centro, pero la defensiva de los Pumas se cierra muy bien. Vendrá tercera oportunidad. Tiene tercera oportunidad, nueve yardas por avanzar para los linces. Van al aire, pero se le acaba el tiempo. Va a ser capturado atrás del pureback. Será cuarta oportunidad para el conjunto visitante. Cuarta oportunidad para los linces. Y ahí van a ser detenidos atrás. No logran realizar la pasada de despeja. Si es que será la ofensiva para los Pumas. Tenemos un pañuelo en la jugada. Nos dicen que el castigo es una sustitución ilegal por parte de los linces. Es declinado, así es que será primera oportunidad para los Pumas. Lista la ofensiva de los Pumas en el terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Coreback número 5, Valencia en los controles. Le entrega a su corredor que busca por el lado izquierdo. Y ahí no alcanzamos a ver. Se metió a las diagonales, pero tenemos un pañuelo en la jugada. El corredor fue el número 45, André Delgado. Pero aquí tenemos un sujetando en contra de los Pumas. Así es que irán 10 yardas para atrás a partir del punto del pago. Primera y gol de nueva cuenta para los Pumas. Pero ahora están 10 yardas más atrás. Están a 17. André con el acarreo y va a ser bien detenido por la defensiva. Va a llegar a la yarda 12 aproximadamente. Vendrá segunda y gol. Viene segunda y gol para los Pumas, yarda 12. Valencia al aire. El pase que es completo. Y ahí se libra de un tacleo. Era el número 23. Sonny. Pero va a ser detenido muy bien. Por ahí de la yarda 15. Van a perder yardas los Pumas. Tendrá tercera oportunidad. Tercera y gol para los Pumas, yarda 15. Valencia con la entrega para André. Que busca por el lado derecho. Tiene toda una avenida. Y la aprovecha para escaparse hasta las diagonales. Esto está por parte de los Pumas. Que ponen los primeros 6 de la mañana. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los Pumas. La patada que va a ser tapada. Así es que la defensiva evita que los Pumas sumen dos puntos más. Y en la patada, Julián Barreiro. Que busca sumarle dos puntos más a la ofensiva de los Pumas. Conversiones malas. El marcador se va a quedar 6 por 0 a favor de los universitarios. Para anudar el encuentro. Patada de Kikó por parte de los Pumas. Julián Barreiro a realizar la patada. Aquí viene la patada de salida. Problemas ahí con el fildeo por parte de los Linces. Y aquí ya van a ser detenidos. Será primera oportunidad para los Linces. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los Linces. Resbalada por el lado derecho. Y ahí detiene muy bien la defensiva de los Pumas. Tendrá segunda oportunidad para los visitantes. Segunda oportunidad. Son 11 yardas por avanzar para los Linces. Van al aire el pase que es completo. Pero rápidamente baja la defensiva. Y se libró del primer tacleo. Pero no ha sido el segundo. La defensiva de los Pumas detiene muy bien. Fue el número 26. Iker Deyo. Así que vendrá tercera oportunidad para los Linces. Tercera oportunidad. 11 yardas por avanzar. Van con la poder por el lado izquierdo. Pero la defensiva Pumas se cierra muy bien. Será cuarta oportunidad para los Linces. Es cuarta oportunidad para los Linces. Patada de despeje. Ahora sí pueden realizar la patada. Y aquí viene el regreso por parte de los Pumas. Pero rápidamente detiene la defensiva de los Linces. Así que será primera oportunidad para los Pumas. Y con esta jugada finaliza el primer cuarto. Damos inicio al segundo cuarto de este encuentro. La ofensiva del conjunto de la universidad. Tendrá primera oportunidad. Ahí estaban corrigiendo porque no se habían acomodado del lado correcto. Tanto los Pumas como los Linces como las cadenas. Así que tendrá primera oportunidad para los Pumas. Valencia en los controles. Suelta el brazo. El paso ya es completo. Encuentra por ahí a Andrés. El número 45 que se escapa hasta la yarda 13 aproximadamente. Primero y 10 para los Pumas. Primero y 10 para los Pumas. Van con el acarreo Andrés que encuentra espacio por el centro. Y se va a escapar hasta la yarda 4 aproximadamente. Segunda oportunidad para los Pumas. Segunda oportunidad. Una yarda por avanzar. Tiempo fuera por parte de los Linces. Segunda oportunidad. Una yarda por avanzar para los Pumas. Van por el centro. Y se mete a las diagonales. Stock Sound por parte de los Pumas. Que le ponen 6 puntos más al marcador. 12 por 0. Se encuentra el score. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los Pumas. Van por dos puntos más. Buscando la patada. Julián Barreiro. Se resbala. Y ahí la patada va a ser mala. 6 por 0 sigue. Perdón. 12 por 0. Siguen ganando los Pumas. Todo listo para reanudar el encuentro. Patada de Kikof por parte. De los Pumas. Aquí viene Julián para realizar la patada. Patadón que por allá va a ser filiado. Por los Linces que ya van a ser detenidos en ese regreso. Llegando casi a la yarda 30. Los Linces tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Arreo por el lado derecho que detiene muy bien la defensiva de los Pumas. Nada de ganancia para los Linces. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 11 yardas por avanzar para los Linces. Ahí hay una bola suelta. La bola parece que la van a recuperar los Pumas. No. La alcanzan a recuperar los Linces. Así es que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Son 14 yardas por avanzar para los Linces. Van al aire. Se le acaba el tiempo al Cureback. Pero logra salir por piernas. Hace buen corte. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Y por acá va a ser detenido. Pero hay un castigo. Muy evidente en el tacleo. Es un Force Collar. Ahí justo el oficial le está explicando al jugador. Qué fue el castigo que cometió. Así es que van a ser 15 yardas más para los Linces. Y que tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los Linces. Acá la entrega con su corredor. Y ahí defiende muy bien la defensiva. Así que vendrá segunda oportunidad. Viene la segunda oportunidad. Tiempo fuera por parte de los Linces. Segunda oportunidad. Y largo para los Linces. Van con el acarreo por el lado derecho. El problema que se deja ahí. Y va a ser detenido. Hay un pañuelo en la jugada. Dos pañuelos hechos. Sujetando por parte de los Linces. Irán 10 yardas para atrás. Viene de nueva cuenta la segunda oportunidad para los Linces. Pero ahora es un largo yardaje. Son más de 20 yardas por avanzar. Aquí buscaban por el centro. Pero rápidamente finaliza la jugada. Será tercera oportunidad para los Linces. Viene a jugarse la tercera oportunidad para los Linces. Largo yardas. Largo yardaje por avanzar. Son 20 yardas. Y buscaban con el coreback por el lado derecho. Pero la defensiva de los Pumas va a detener muy bien. Cuarta oportunidad. Y ahí nos anuncia la pausa de los dos minutos. Cuarta oportunidad para los Linces. Viene la patada de despeje. Por acá problemas para el fildeo. Por parte de André. Hace un muy buen corte. Y tiene una venida por el lado izquierdo. Se libra de un tacleo. Y ahí va a ser muy bien detenido. O sea, la primera oportunidad para los Pumas. Tuvimos un castigo en la jugada anterior. Un bloqueo por la espalda por parte de los Pumas. Ahí va al aire el pase que es incompleto. Casi interceptado. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Las mismas 10 por avanzar. Van acá con el pase de los Pumas. Buscaban por el lado izquierdo. Pero detiene muy bien la defensiva de los Linces. Será tercera oportunidad. Tiempo fuera por parte de los Pumas. Tercera oportunidad. Son tres por avanzar para los Pumas. Van por tierra. Ahí se libra de un par de tacleos. Pero la defensiva va a detener muy bien. Con el máximo avance. Me parece que no van a llegar al primer 10. Sí, ya lo marcaron los oficiales. Primero de 10 para los Pumas. Rápido sacan la jugada de los Pumas. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Cuerba que la va a hacer personal. Pero acá va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Formaciones sin reunión por parte de los Pumas. Segunda oportunidad. Son cuatro por avanzar. Al aire. El pase que es incompleto. Así que vendrá tercera. Tercera oportunidad para los Pumas. Cuatro yardas por avanzar. Viene con la reversible. Pero la defensiva de los Linces detiene muy bien. Cuarta oportunidad. Y prácticamente con esto estaremos terminando la primera mitad. Así es. Ahí está el silbatazo de finalización. Nos vamos al descanso. Los Pumas ganan 12 por 0 sobre los Linces. Suben en lo más cercano. Todo listo para iniciar el tercer cuarto de este encuentro. Que están ganando los Pumas por marcador de 12 por 0. Patada de Kikoff por parte de los Linces. Listo derecha. Listo izquierda. Y aquí viene una patada de salida. El firme y el regreso por parte de los Pumas. Ahí se libra del primer tajeo. Pero no ha sido el segundo. Va a ser muy bien detenido. En su regreso. El número 23 de los Pumas. Es el Sony. Así que será primera oportunidad para los Pumas. Primera oportunidad. Dieciardas por avanzar para los Pumas. Yarda 35 del campo de los Linces. Recordar que aquí el campo vive 80. Yarda se atiende. En la carretera. Cuidado. Soltó el balón. Soltó el balón. Y lo van a recuperar los Linces. Así que los de la UVM Lomas Verdes tendrán la ofensiva. Iniciando el tercer cuarto. Lista la ofensiva de los Linces. Primera oportunidad. Dieciardas por avanzar. Ahí entra la defensa de los Pumas. Van a detener atrás. Pérdida de yardas para los Linces. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son dieciséis yardas por avanzar para los Linces. Al aire. Pase. Rápido. Incompleto. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Dieciséis yardas por avanzar. Van con el acarreo. De nueva cuenta. Los Linces por el lado derecho. Pero va a ser bien detenido el corredor. Van a perder yardas los Linces. Cuarta oportunidad para los visitantes. Cuarta oportunidad. Son veinte yardas por avanzar para los Linces. Son veinte yardas por avanzar para los Linces. Ahí con las rodillas abajo. Recupera el ovoide en el cuateador. Pérdida de yardas para los Linces. Y será primera oportunidad para los Pumas. Primera oportunidad. Diecis yardas por avanzar para los Pumas. Van con el acarreo. Por el lado izquierdo. André que encuentra espacio. Alcanza a ser detenido. Con ese avance. Se va a quedar corto de la primera oportunidad. Será segundo dado. Segunda oportunidad. Una yarda por avanzar. Van por el centro. Y se va a meter a las diagonales. Esto está por parte de los Pumas. Que le ponen seis puntos más al marcador. Veremos el intento del punto extra. Viene el intento del punto extra por parte de los Pumas. Dieciocho por cero están ganando en este encuentro. Van por dos puntos más. Ahí hay un procedimiento ilegal. Se movió antes el número cinco. Valencia. Así que van a ser castigados los Pumas. Con cinco yardas. Nueva cuenta el intento del punto extra. La patada que es buena. Son dos puntos más. Veinte por cero están ganando los Pumas. Al reanudar el encuentro. Patada de Kikov por parte de los Pumas. Listo. Derecha. Listo. Izquierda. Y aquí viene la patada de salida. El fin dio y el regreso por parte de los Vinces. Buscando por el lado derecho. Encuentra espacio. Tiene toda la pradera del lado derecho. Aquí va a ser bien detenido. Gol un pañuelo en la jugada. Fue bien detenido el jugador de los Vinces, pero vamos a ver de qué se trata el castigo. Me parece que va a ser en contra de los Vinces. Seguramente un uso ilegal de manos. Así es que será primera oportunidad para los Vinces, pero del punto de fall, diez yardas para atrás. Dos castigos, el primero, ilegal de manos. Sí, los dos se trataron de lo mismo, así es que son castigados los Vinces. Será primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los Vinces. Van a iniciar su ofensiva desde su yarda 18. Y buscaban por el centro, pero la defensiva de los Pumas se cierra muy bien. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son once yardas por avanzar. Van con una poder por el lado derecho. Berlina yéndose hasta la orilla del campo. El corredor va a ganar un par de yardas. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, son nueve yardas por avanzar para los Vinces. Van al aire. Rebada número doce, se le acaba el tiempo. Va a ser capturado atrás. Pérdida de yardas para los Vinces. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad para los Vinces. Viene la patada del despeje. Ahí se mete en problemas el pateador. Decide salir por piernas. Le zafaron el balón. Y aquí, quien sea que lo haya recuperado, será bola para los Pumas. Así es que, dos de la Universidad Nacional Autónoma de México, tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad de iniciarnos por avanzar para los Pumas. Van con el acarreo. Encuentra espacio. Es Julián que va con el acarreo. Y va a ser bien detenido. Primera y gol para los Pumas. Y con esta jugada finaliza el tercer cuarto. Inicio del cuarto cuarto. La ofensiva de los Pumas con primera y gol. Y aquí el acarreo. Que fácilmente se va a meter a las diagonales. Es Toxlam por parte de los Pumas. Que le ponen seis puntos más. 26 a cero al marcador. Veremos el intento del punto de vista. Intento de conversión por parte de los Pumas. Van por un punto más. El acarreo que se mete a las diagonales. La conversión es buena. 27 por cero ganan los Pumas. Todo listo para reanudar el encuentro. Otra patada de Kikov por parte de los Pumas. Patadón que va a llegar hasta la yarda 10. Y en el regreso por parte de los Linces. Que no va a llegar a ningún lado. Primera oportunidad para los Linces. Segunda oportunidad. Son ocho yardas por avanzar. Resbalada por el lado derecho. Es una resbalada. Pase el pase que casi es interceptado. Así que vendrá tercera oportunidad para los Linces. Tercera oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Hay un pañuelo en la jugada. Levantan el pañuelo a los oficiales. Así que nos quedamos con tercera y nueve. Tercera y ocho para los Linces. Tercera y ocho para las personales. Tercera y ocho para hacerla personal. Y por voto se escapa. Lo detiene muy bien la defensiva de los Pumas. Y será cuarta oportunidad para los Linces. Cuarta oportunidad. Son cuatro por avanzar. La patada de despeje. Ahí ya la tienen los Pumas, así es que será la primera oportunidad para los locales. Primera oportunidad para los Pumas, ya se arrastró a avanzar. Valencia al aire. El pase que es incompleto, así que vendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 10 por avanzar. Valencia con la entrega para André, que busca ahí en el acarreo. Hace muy buenos cortes y lo alcanzan a detener. Llegando a la yarda 11, los Pumas tendrán primera oportunidad. Y la oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos. Primera y 10 para los Pumas. Acá Valencia que va a ser detenido atrás. Penetra muy bien la defensiva de los linces. Pérdida de yardas para los Pumas. Vendrá segunda oportunidad. Viene la segunda oportunidad. 14 por avanzar para los Pumas. Acarreo por el lado derecho. Viene el número 10. Que va a encontrar espacio y se va a meter hasta las diagonales. Touchdown por parte de los Pumas. Es André Roldán. Que se escapa hasta las diagonales. Y le pone 6 puntos más en el marcador a los Pumas. 33 por 0 se encuentra el marcador. Intento de conversión por parte de los Pumas. Van por un punto más. Valencia que busca. Y ahí va a ser detenido. La conversión es mala. 33 por 0 se queda el marcador. Arreano dar el encuentro. Patada de Kiko por parte de los Pumas. La patada de salida. Ahí el pildeo por parte de los Linces. Aquí va a terminar la jugada. Pasando de yarda a 20. Los Linces tendrán primera oportunidad. Tiene la primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para los Linces. Buscan por el centro. Pero la defensiva de los Pumas se cierra muy bien. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 11 yardas por avanzar para los Linces. Van con el acarreo por el lado derecho. Pero la defensiva de los Pumas detiene muy bien. Tercera oportunidad. Y con esta jugada. Finaliza el encuentro. Aquí en el campo 2 de Ciudad Universitaria. El marcador se queda. Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 33. Linces de la Universidad del Valle de México. Campus Lomas Verde Cero. En esta semana 5. De las Infantiles de Nefa. 2024. En la categoría preinfantil. Es todo por hoy. Nosotros les damos las gracias. Esta es una producción de Play Pro. Nos vemos. Hasta la próxima. La primera discre de la Universidad de Angelina. Ha ha. No. No. then.